¡Vamos! ¡Saludos! ¡Alla está! ¡Joki Gutierrez, Rony y Brano, Tony y Brano! ¡Y toda la gente! ¡También. ¡El Saludos especial! ¡Acá... ...que estamos rodeándonos ubicados! ¡Tenemos la publicidad de la señora Mayer García! ¡Central de Licor, de sus piernas las mejores! de repente se me va a hacer el domingo ¿Qué más se me va a hacer el domingo? ¿Qué más se me produce? ¿Qué más se me produce? Buenas tardes José Bueno, te puedes decir que entonces la actividad en la tarde de Taurina, en el de la ciudad de La Páñez en el marco de la celebración de la fiesta para tomar la búsqueda calibrada y el todo, este de muy bien me ha dado la tranquilidad y por ciento de seis y en la noche me ha dado una tempestad que no puedo conter Si alguien sabe de tus manos que me informe por la vida y en el de la ciudad de La Páñez es difícil controlar Ahí está, parece, parece como en el 36 ¡Oye, qué va raro! Ahí está Elimio, Elimio Apache Amor, el sufrimiento por él Quiero ver, quiero ver, quiero ver Acá en las fiestas de su amiga Santa Llorada Hoy entonces, en Chico Juárez, a través de Guadalupe de 93.7 Fuentes por una fina cortocía Y claro, la red más rápida y tiene para nosotros Y claro, que en clase de tres canales Y de la ciudad de Sala y de los mejores peces y frutas Y de tres películas favoritas para la gran formación Y de tres películas favoritas para la gran formación Y de tres películas de 1.0 Y claro, que en vez de la tierra verde Soy señor, usted lo dice porque a la sala Pero él sabe y claro, es claro Es para de contar Sí, el contraria de la competencia Y es que no puedo olvidarla Y de tres, la caratadilla que allá Ahí es que viene muy claro Y más grande, que va Guadalupe de 93.7 7.9 transmisor Allá en lo que es Cerro Canajua Y no es que se sabe que se viene En cualquier punto de la geografía Pero ahora estoy Bueno, tenemos todo Dentro de la pista Dentro de la barrera Que estamos nuevamente brincados Donde Yo tengo De 20 de hoy Allá está En Indiapache Y dos mantelos más Allá está ¿De qué finca se va? Los perros que se están jugando Fue lo bueno Resaltar la finca Alguien que Cuando se va a un lado El ganado Que trae en la tapa Para darle el ganado Porque a veces la gente entiende Oye, ¿de quién se hace Cerro? Ah, que ese buen patrón Ese que no sintió Ese que sí sintió Ese que no cheque Nosotros la gente Somos virajenas Yo lo digo Yo quisiera saber Ese toro valiente Que está ahí haciendo la tienda Y si querés haber alguien por allá Que trae la información ¿Vienes? 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 ¿Está tranquilo? ¿Saben? ¿Vienes? 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 Amigo Johnny Johnny Bravo Así es Pero ahora está contento Así es En las fiestas Patronares de Santa Mirada Compositor de Iberaguas Así que ya lo sabes Quizás amigo Johnny Bravo Compañé A tu amigo ¡Vienes! 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 ¡Con marqu Cardi! ¡Vienes! Amigo prepararon al aire Ya la marcha bien ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tracias valientes! Claro que lo siento Adiós Manterof ¡O food! Y ahora sí TIENES PARO MUESTO A la pista Señoras y señores Ajá anesا De Parma Isay Ah, sí de Parma ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Quiero ayudarte, me siento que no es tan fácil Tendré que corregirlo, mi vida se ha vuelto atrás Tengo que maldaro, me desespero, que no estás mal, no soy feliz Tengo que maldaro, me desespero, que no estás mal, no soy feliz Tengo que maldaro, me desespero, que no estás mal, no soy feliz Tengo que maldaro, me desespero, que no estás mal, no soy feliz Tengo que maldaro, me desespero, que no estás mal, no soy feliz todo el mundo, todo valiente, todo valiente, todo valiente, diferentes fritas, todo de Santa Llorada, mi señor, todo de Santa Llorada, de la gente de Santa Llorada, de Santa Llorada, de Santa Llorada, de Santa Llorada, la santa tiene mucho ganado, de fruta rara, el señor de Santa Llorada, se está hablando, ¡Adiós! 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 No he podido olvidarme de ti Por más que intentes no lo he logrado Aquel error lo he pagado caro No he podido arrancarme de amor que me hiciste sentir ¡Adiós! Es una farsa fingir ser feliz Tratando de olvidarte en otros brazos Amando a ciego un amor pasado Negando en cada esquina lo lindo que siento por ti ¡Ay, amor! Mis noches sin ti Ya no me quedan lágrimas para olvidar tu amor Ama, pensé que en la vida podía pesarme tanto Aquí en mi lado izquierdo ya no tendré un corazón Lo arrancaré del pecho Para no amarte tanto ¡Ay, mi vida! Quizás un día puede decir que me olvide de ti Quizás cuando te vuelva a ver ya no sienta lo mismo Habrá cambiado el tiempo cruel el sentimiento aquel El que por mucho tiempo me hizo sentir tan vivo Que voy a separar no amarte tanto Y que no me duela el corazón Se hacen largo mis días, parecen años Y vive mi la magia de tu amor Extraño no tenerte entre mis brazos Sin ti mi vida no tiene color La nostalgia me acaba paso a paso Yo necesito olvidarme de tu amor Yo necesito olvidarme de tu amor Yo necesito olvidarme de tu amor Dicen que yo soy culpable Dicen que yo soy culpable Pero nadie le digo nada Cuando otra intrusa Yo mi marido ¡Adiós! 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 Triste es mi realidad No es mi cruel destino Porque la felicidad La encontré en un hombre Es la media es mi amor No quiero sufrir otra de puta Si estando por él soy muy dichosa Para sufrir yo que es otra otra Y si este hombre Prohibido no es A quien le importa A mi nada más No me critican Porque soy la otra Y a nadie le importó mi dolor Cuando yo era esposa Ahora me critican Porque soy la otra Y a nadie le importó mi sufrir Cuando yo era esposa Por eso es que ahora yo Te amo No, no, no quiero ya no Tampoco quiero derrotar Ya me cansé de sufrir ya Que sufra otra No, no, no quiero ya no Tampoco quiero derrotar Ya me cansé de sufrir ya Que sufra otra Ya me cansé de sufrir ya Y, y, y DJ Alvin ¡Gracias! 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 ¡Dios del Sur! ¡Gracias! ¡Ha ha ha! ¡Gracias! 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 Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Amén. ¡Gracias! 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 Piense que cuando va a conducir a un cerco, hace el fruta. A ver, se ve esa fruta ahí. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Gracias por ver el video 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 ¡Sí, sí, sí! 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 Es que ya me gustó tanto que no voy a desmayar hasta verla bien rastida conmigo y enamorar. Es que ya me gustó tanto que no voy a desmayar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Es ella de mi vida lo que yo más quiero, el roce de tus labios calma mi universo. Le di mi corazón envuelto en sentimientos, sé que su amor me pertenece y tú estás perdiendo el tiempo. Le di de mi alma noble lo más lindo y tierno, sus besos y caricias me queman por dentro. Es dueña de mi vida y no lo lamento, como pretendes que me aleje de ella, olvídate de eso. ¿Qué va, compadre? ¿Qué va? BCM Producciones de Rando Fronteros. Te tocaré extrañarla cuando esté conmigo. Comprenderás entonces que su amor es mío. ¡Uh! Te puedo asegurar que ella siempre es lo mismo, ya tú no existes en su vida, ve y toma otro camino. Jamás podré sacarla de mi pensamiento, porque ella es lo más lindo lo que yo más quiero. Lo tuyo es un capricho, mi amor es inmenso, hasta la vida por ella daría, así es como la quiero. Voy a mí. Váñame, mujer. Así es la vida, compa. ¡Uh! ¡Adiós! Tú fuiste, tú fuiste causa del placer, apártate ya de su lado, ella no te quiere, después te va a doler. Conmigo, conmigo se siente mujer, tendrás que luchar para amarla, porque yo la quiero y la vas a perder. La inspiración, del poder Hernández, y el barceleno, conmigo. ¡Venga! Comprende, acepta mío en su querer, que nada ni nadie en el mundo podrá separarnos, siempre la amaré. ¡Qué iluso! ¡Qué iluso! ¿Por qué no logras entender, que ella es feliz entre mis brazos, que nunca exististe? Y yo la conquisté, pa' que sepa. ¡Venga! 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 Él es lo más lindo en mi vida, sin su amor no me quedaré Ya veremos cuando decida, en mis brazos la tendré La confianza es muy traicionada, tengo la llave de su querer Soy el pueblo de la suerte, que sus brazos se unen El pueblo de la suerte, que sus brazos se unen El pueblo de la suerte, que sus brazos se unen El pueblo de la suerte, que sus brazos se unen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Miren, te pido un beso, nadie ocupa a tu hogar Ya no guardo el momento, de que te quiera amar Dice que la persona era de un día Oye, oye, va a mandar un saludo a la gente de la esquina de la carne La esquina de la carne cambia fuerza Sé que me lo diga, me lo digo, me lo digo, me lo digo, me lo digo Estoy arrepentido, no quiero cargar, de que me diga que a mi lado la va a perder No quiero cargar, de que me diga, me lo digo, me lo digo, me lo digo Bueno, beblo, weyé, va a mandar un saludo a la gente de la carne De la carne, de la carne, como era la carne Ahí viene, cárcelos, hmmm Ña氣 Ariana, cumpleaños, hmmm Anda dentro de la carne, anda una dice Mienten en la carne, hay un calcio derecho Y la carne, y la carne, y la carne ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡CFezan, g渴ando de todo precise! ¡Vuelve! 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 ¡E create your brother for this new Ziece, check it out. ¡Vuelve! A wrestler is playing rock and sky, этому will create and the rest of your people ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Te pido y te pido, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. Me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das, te sigo queriendo, nada me das. ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! Dime quién te robó los sentimientos Dime quién te conquistó el corazón Quiero saber quién causó este sentimiento Quiero saber quién acabó con nuestro amor Quiero saber quiénes son tus sentimientos Quiero saber quién acabó con nuestro amor Pero me quiero de tu lástima y piedad Solo te pido que me despidas con tu corazón Un beso y mento que dure por la eternidad Para así moriré en paz Un beso y mento que dure por la eternidad Para así moriré en paz Mi vida no va a acabar por culpa de tus recuerdos Es bien que podré olvidar tus caricias y tus besos Mi vida no va a acabar por culpa de tus recuerdos Mi vida no va a acabar por culpa de tus recuerdos No va a acabar por culpa de tus recuerdos Ahí está Guilherme Así que buena participación de este gran solo espectáculo La finca de Gioria Maya Que está con tanto sobradido Acá te saluda a la gente Que está demostrando Ha demostrado que viene de una buena finca Finca santeña, finca sableña ¿Verdad? También se pasea de las fiestas en Santa Leona Ante un extraordinario público Que se da sienta a la corriera en contra de todos Y estoy seguro Que si mañana intenta la acción a la corriera en contra de todos La gente muera fin Sí Porque en plata hay bastante Y si se nos queda la que cajeron en el bolsillo Vamos a buscar La que cajeron en el cajero Vamos a buscar Así que por plátano Ah, Jonte Lundrique Todavía no se ve ni escogido De las plantas que está allá Así que hay mucha planta todavía por acá Ajá, allá está La gente que va a tener una fiesta En pedacil Ajá ¿Qué se hizo la gente que va a tener una fiesta? Pero sí Paseo de Carrata Semi Santobal ¿Qué se hizo Maiko Sedeño? Ahí está Vamos a buscar Y no se me gusta Que también está obligando por el par Y si se nos queda la que cajeron en el bolsillo Y no se nos queda la que cajeron en el bolsillo Por eso no Ajá Allá va a buscar Y no se nos queda la que cajeron en el bolsillo Sí Y si no Y si se nos queda la que cajeron en el bolsillo Allá en la interior de... En la interior de Junior Maya Y si no Andá va a buscar A buscar la policía En el central de Nicol Ajá Que está escuchando Y se nos queda la que cajeron en el bolsillo ¡Papá! Que ha invitado y arreglatado y dice ¡Papá! ¡Papá! La Ballaquera ¡Papá! 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 Y no se nos queda la que cajeron en el bolsillo Y ahora y no se nos queda la que cajeron en el bolsillo De Juan Luis El señor Ariel Para mejorar Allá en Jolito ¡Assume por allá el ch 빵! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!